El gobierno colombiano y el mayor grupo guerrillero que queda en el país, el Ejército de Liberación Nacional, hicieron oficial este viernes un alto el fuego nacional, bilateral y temporal. Este es el principal resultado del tercer ciclo de conversaciones de paz celebradas en Cuba para resolver un conflicto que se remonta a la década de 1960. El alto el fuego se aplicará por fases y entrará plenamente en vigor en agosto. Durará en principio 180 días. Se trata de la tregua más larga que el gobierno colombiano y el ELN han acordado hasta la fecha.